de nuestro programa de RCN Contigo en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá todos los sábados en este horario aquí por RCN Radio RCN Contigo un espacio para hablar de salud mental y bienestar emocional Santa Fe de Bogotá RCN Radio 640 AM Santa Marta www.rcnradio.com RCN Radio Nuestra radio 24 horas de contenido en vivo RCN vive el fútbol y te invita a escucharlo y disfrutarlo por los 640 AM con la narración del mundialista Emiro Yoa Castillo y los comentarios de Alberto Camilo Blanco invita Turco Jeans el almacén de las 3B barato, barato y barato ven y aprovecha los grandes descuentos en todo el almacén Clínica Bahía cuidamos su salud con Santa Marta rumbo a los 500 años Laboratorio Clínico Yolanda Lastra te brinda sus nuevos servicios de visiometría y audiometría Avenida Libertador número 2566 Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena te invita a renovar tu matrícula mercantil Caja Mac somos parte de tu familia Caja Mac vigilada supersubsidios por ti moveré los vientos para que aprendas a volar el mundo se mueve cuando cambias para mejorar por ti moveré en Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones Servientrega un mundo de soluciones Santa Marta ciudad dos veces santa rumbo a los 500 años hagamos de Santa Marta una ciudad amable culta y potente en una invitación de visítanos en Instagram como Socol Guión Bajo Digital solicita tu crédito y lleva al instante muebles, electrodomésticos y colchones por ti moveré tus ideas para que creas en tu empresa el mundo se mueve cuando creces y progresas por ti moveré en Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones Servientrega un mundo de soluciones RCN vive el fútbol y te invita a escucharlo y disfrutarlo por los 640 AM con la narración del mundialista Emiro Yua Castillo y los comentarios de Alberto Camilo Blanco invita provisiones la dieta donde Gillo en el mercado el campeón de los precios bajos sabías que con el tripletazo tienes 12 oportunidades de ganar con la misma apuesta y tienes la posibilidad de ganarte 530 millones de pesos en efectivo EcoFest Hotel Caraya 20 al 22 de septiembre llega un toro a los barrios de Santa Marta llevando carne para todos frigo rodeo tu carne de confianza autoservicio mamatoco el único el que más barato vende Colombia está de moda para pensar para vivir quiero café para sentir tomo café para la salud y el amor queremos café para hacer lo mejor que rico el café tomemos todos juntos el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito tomémonos un tinto café águila roja seamos amigos águila roja tomémonos un tinto café águila roja Santa Marta ciudad dos veces santa rumbo a los 500 años hagamos de Santa Marta una ciudad amable culta y potente en una invitación de visítanos en instagram como socol guión bajo digital solicita tu crédito y lleva al instante muebles electrodomésticos y colchones por ti moveré los caminos es para que encuentres todo estivo el mundo se mueve cuando tú no has sido vendido por ti moveré en Servio Entrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones Servio Entrega mundo de soluciones Santa Marta ciudad dos veces santa rumbo a los 500 años hagamos de Santa Marta una ciudad amable culta y potente en una invitación de visítanos en instagram como socol guión bajo digital solicita tu crédito y lleva al instante muebles electrodomésticos y colchones de Gregorio Elhash que es virtualmente el próximo procurador general sin embargo ya fue erradicada una tutela contra el presidente Gustavo Petro por supuesta violación al debido proceso estamos pendientes también de las declaraciones de la presidenta de Acolgen elevó la alerta sobre la situación energética en el país y exhortó a que se tomen medidas pronto para evitar un apagón de hecho distintas ciudades también están reportando escasez de gas para vehículos pendientes también del clima en el país aumentaron las cifras de incendios forestales activos según gestión del riesgo el país tiene 25 incendios activos en estos momentos y hablaremos también del atentado recordemos en Arauca fueron enviados a la cárcel los presuntos responsables del atentado a esta base militar siete militares siguen en cuidados intensivos y en deportes hoy se jugarán tres partidos de la fecha 11 de la liga Bet Plate y Mayor en Vigado contra 11 Caldas Cali va a recibir a la equidad y Fortaleza se va a enfrentar a Santa Fe 12 del mediodía dos minutos bienvenidos Escucha RCN Noticias del Mediodía 12 del mediodía dos minutos empezamos esta emisión también de la paz Tienes un momento que ahora estado de la paz el momento en la cama se va a ir a la paz la paz siempre se va a ir a la paz a se va a ir a la paz a la paz y ¡Salef